Bueno, hacemos un llamado a todos los pobladores de los diferentes cantones en la zona norte del país a seguir las recomendaciones de las diferentes instituciones de primera respuesta y las instituciones autorizadas y las instituciones científicas que dan recomendaciones sobre este tipo de eventos. La zona norte de Zalapiquí, San Carlos, Los Chiles, Zupala, Huatuzo y la misma, La Cruz, allá en Guanacaste, pues hacemos un llamado a la población para que evacúe antes de que comiencen las situaciones de inundación y por supuesto que vayan a lugares seguros para que no se expongan y que no haya una situación de emergencia que demande el traslado de instituciones de primera respuesta. Asimismo, que la población no se exponga al cruzar ríos, a cruzar alcantarillas o a cruzar alguna de las acequias que están en sus comunidades ya que debido a las lluvias puede que hayan crecidas importantes de estos cuerpos de agua y bueno, podrían ser la población arrastrada. Si hay una situación de emergencia, por favor comunicarlo a través del sistema 911 para que los comités de emergencia respondan en el caso de que haya una necesidad particular en su comunidad y que pueda ser resuelta en el menor tiempo posible. Gracias.